qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo como siempre actualizando todas las noticias referentes a nuestras pesitas y en esta ocasión se actualiza auto plugin 2 a la versión 1.01 que trae algunas mejoras como vemos por pantalla desde aquí pues gracias a todo el equipo de igual lúa de davis núñez vale de davis núñez pues por nombrarme porque me había comentado por ahí hoy que casi se me olvidan a no vale y nada aquí pues gracias a todo el mundo vale a todos los que vemos por pantalla así que lo que hacemos como siempre es pues simplemente como todos sabemos auto plugin ya tiene desde hace bastante tiempo la opción de tener una un auto actualizado vale y para que la aplicación pues se actualice de forma automática pues simplemente hay que iniciarla con internet conectado vale entonces ahora vamos a ver al detalle la aplicación porque el otro día cuando hice o hice el vídeo pues creo que me dejé una parte atrás y parte importante dentro de ajuste pero bueno leí los comentarios y demás y así que en este vídeo lo traigo así que simplemente desde aquí gracias a todo el equipo como nada de héroe hace también bueno a baltazar a todo el mundo vale así que nada vamos a pasar a ver la pantalla de la pc vita por aquí por aquí por el vídeo y nada la descargamos la instalamos y vemos las mejoras así que vamos allá con nuestra pc vita como de costumbre por pantalla pues simplemente tendríamos que lanzar auto plugin 2 para aquello que me pregunten hoy ahora no hace falta auto plugin 1 pues no vale auto plugin 1 ya no hace falta para nada porque está todo en auto plugin 2 hay gente que también me decía que por instalar auto plugin 2 algunas cosas le dejaron de funcionar y realmente nada que ver porque auto plugin simplemente es una aplicación que se descarga un plugin de internet y lo pone en tu consola vale no afecta a nada a ninguna carpeta de lo que tengas en tu consola vale así que nada iniciamos auto plugin 2 vale versión 1.0 que está por aquí debajo mía simplemente lo iniciamos y si tenemos internet conectado pues fiaros chavales que sencillo ahí tenemos quiere actualizar la aplicación auto plugin 2 versión 1 0 1 está disponible y aquí nos pone pues las mejoras vale el idioma chino nuevo idioma vale nuevo nueva acción de switch bit win vale para para customizar letras imagino que será vale etcétera 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 nosotros simplemente le damos a la equis y esto de forma automática empieza a descargar y actualizar vale son 9 megas y aquí pues como digo siempre aunque tú tengas por ejemplo 300 megas de internet contratado yo tengo 500 vale 500 creo que eran los que tengo tengo mucho nunca vamos a poder superar la velocidad máxima de descarga de la consola vale porque pues porque la tarjeta de red la tarjeta wifi que tiene integrada la consola pues es lo que le da el tope vale eso pasa igual que en playstation 3 vale en playstation 3 pues pasa lo mismo que hay gente que dice es que a mí me tarda un huevo y tengo descargado tengo contratado no sé cuántos mega bueno pues no depende de los megas que tenga vale depende de la velocidad más máxima que alcance la descarga de bueno de la tarjeta de red de wifi integrada vale en este caso pues pues se evita tarjeta de wifi así que nada esperamos un poquito ahí está descargando y de forma automática como siempre instalando vale buscando archivos desempaquetando vpk por ahí encima mía y me pone porcentaje en dan dan ahí está ahora empieza el porcentaje bueno y nada se está actualizando todo idioma que estamos estamos viendo si lo para y lo pueden ver ustedes vale que está como mirando todos los plugins que esté todo en la base de datos etcétera vale que esté todo bien ahí estamos todo bien esperamos un poquito igual vale y listo se está instalando y de esta forma tan sencilla sin tocar ni un botón que no hemos tocado nada más que hemos iniciado la aplicación le hemos dado a la equis por esta forma se auto instala auto actualiza auto plus vale una pasada venga creando con feedback u aquí tenemos el mismo menú que la otra vez vale lo vamos a hacer directamente vamos a ir apartado por apartado plugins para ps evitar instalar plugin vale fijaros lo que tenemos aquí aquí tenemos todos los plugins tenemos una bolita de color verde que nos marca los plugins que tenemos instalados vale si seguimos viendo los plugins vamos a ver que en ocasiones vamos a ver algún plugin que nos marca como ahí de color amarillo que quiere decir eso que para que este plugin el force land funcione es necesario también tener y o plus vale por eso te lo marca entonces tendrías que instalar los dos de momento nos siguen marcando los plugins que tengamos vale como vemos el psv vh ese menú necesita del plugin cuyo vale o sea que es que es más sencillo que hacer un chiquillo fiar y este también pues estos plugins necesita también detener el lío seguimos teniendo las bolitas de color verde y si viéramos alguna bolita de color naranja o amarillo quiere decir que por ejemplo nosotros hemos ido manualmente a web 0 o x 0 está ahí hemos eliminado el plugin pero han quedado restos del plugin en nuestra consola entonces aquí no saldría una bolita naranja como diciendo ojo que te faltan datos vale así que lo puedes volver a instalar más cositas por ahí fijaros si nosotros le damos aquí vale atrás vamos a ver instalar un momentito ahí está exactamente si le damos aquí atrás pues vamos a la opción de desinstalar el plugin aquí igual vale aquí podemos seleccionar entre los plugin que hayamos instalado en un r 0 o x 0 simplemente con botón l y r como yo siempre aconsejo instalar los plugins en un r 0 vale pues en mi caso me dice que no hay nada en un x vale y aquí del mismo modo pues podemos nosotros desinstalar los plugins que no queramos seguimos por ahí configurar el plugin para sd2 vita esto ya sabemos que es pues para poner la micro sd además que no hace mucho hace dos tres días hice un vídeo de verdad creo que es más fácil del mundo para que todo el mundo entienda la forma más sencilla de poner una micro sd en nuestra consola aumentando el tamaño y esto pues está muy bien porque así nos evitamos tener que pagar la pasta que valen las tarjetas oficiales de playstation vale no venimos atrás buscar actualización de plugin le damos a la x y en el momento que hubiera alguna utilización de un plugin simplemente le daríamos y se actualizarían vale le damos atrás le damos atrás nuevamente y plugin para pc de bueno pues también hay tres plugin vale instalar el plugin no n pdr m el plugin de master control vale de oficial flow y el plugin psp para adrenalina aquí nada le damos atrás en extra vale que tenemos en estas opciones de config del pkgj vale aquí está instalar juegos de psp como archivos y book pues podemos descargar los juegos de psp y bueno según esto me da mi entender para que funcionen como formato y vale y cambiar partición para psp psx qué pasa aquí pues en pkgj si nosotros tenemos una micro sd vale le diríamos por ejemplo que si tenemos un espacio libre en una cero u r cero vale a mí me da a entender eso podríamos instalarlo y que corrieran desde una partición distinta vale para no sobrecargar lo mismo porque si tenemos por ejemplo un acero que lo tenemos vacío pues podríamos supuestamente correr ahí los juegos vale vamos a darle atrás descargar e instalar el vpk de itele eso aquí en el momento que le damos se instala vale así que yo no le voy a dar simplemente le daremos a la x se descarga y se instala y el de la batería pasaría exactamente igual vale yo imagino que esto con el tiempo irán poniendo más aplicaciones así bastante chulas que digamos que son necesarias le damos atrás en ajustes vale que desde aquí esta es la parte que me salte la otra vez descargar idiomas disponibles le damos a la x y ahora mismo no hay idiomas adicionales para descargar le damos atrás habilitar auto de por supuesto que si cambiar idioma le damos a la x y aquí pues podemos elegir entre los idiomas que tenemos vale abajo del todo lo voy a quitar yo fiar o poner actual español pone actual español pues yo por ejemplo si quiero poner inglés simplemente le doy a la x encima de inglés y me dice que el idioma se ha cambiado y como vemos efectivamente se ha cambiado nuevamente pues lo ponemos en español y de forma rápida y sencilla podemos cambiar y cambiar font de momento aquí pone por sistema yo imagino que aquí pues con el tiempo podrán otro tipo pondrán otro tipo de fuente otro tipo de letra y cada uno porque lo ponga al gusto vale esto es un poquito más complicado porque puede ser que dependiendo del tipo de letra pues se descuadra un poco todo esto vale eso creo que es un poco más complicado y por último una cosa que me deja atrás en plugin para pc vita por ejemplo si nosotros queremos ver el real me oficial de cualquier plugin por ejemplo por ejemplo yo que sé este el site spot le damos al triángulo y nos abre pues mira este dice coño me ido para el que no tiene me ido para el único que no tiene vale no se deja no deja por aquí un real me oficial coño si está estado viendo antes vamos a darle al triángulo en este vale por ejemplo en este de aquí el real me oficial que lo coge de su página de internet pues nos deja un detalle lo que haya puesto en su página de internet es lo que viene directamente aquí vale así que yo creo que la aplicación bastante bastante completita vale así que nada chavales espero que le haya servido la actualización mejoras y como siempre puedes te suscribes al canal de le das like comparte hacer lo que tú quieras y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre adiós